Hola, mi nombre es Christel y es el Yard of Hearts de Christina Berry y espero que les guste. Lamento no haber subido hace un tiempo videos. Espero que me salga bien y es una versión en otro tono y amplia. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!